Gracias Paco, Jerry, oigan, la Organización Internacional de Policía, Interpol, anunció que ha recibido una renuncia con efecto inmediato de su presidente, el chino, Meng Hongwei, detenido en China por su presunta violación de la legislación estatal. En su lugar, asume de forma interina la presidencia de la organización, el coreano Kim Jong-yang, hasta ahora vicepresidente senior del Comité Ejecutivo de Interpol. Meng fue reportado como desaparecido desde el pasado 25 de septiembre cuando viajó a China y se dejó de tener noticias suyas. La esposa de Meng dice temer por la seguridad de su marido, por lo que pidió ayuda a la comunidad internacional para aclarar su paradero. La Fiscalía de Lyon abrió el viernes una investigación por la desaparición de Meng. Y en Indonesia, equipos de rescate encontraron con vida a 31 menores que se quedaron atrapados en dos colegios, esto a una semana del terremoto y tsunami que golpeó la isla de Celebes. Fueron rescatados en dos escuelas, 23 de ellos en Sigi y otros ocho en Tondo. Las autoridades elevaron a 1,649 el número de muertos y reportan al menos 5,000 desaparecidos. Pero bueno, mejor cambiemos el ritmo de las noticias y vamos con Sofi Rivera Torres que nos tiene noticias de un video. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.